para ampliar precisamente lo que sigue para Donald Trump y los planes de defensa para revertir su crítica a situación penal. Nos acompaña el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Rafael, buenas tardes. Qué gusto tenerte de regreso. Buenas tardes. Saludos desde Miami. Un placer. Rafael, esta orden mordaza que él sigue violando una y otra vez hasta cuando se va a efectuar. Hasta por lo menos que el juez la quite. Lo más probable es que siga pendiente hasta el día de la sentencia, el día 11 de julio. Pero el juez tiene potestad para modificarla, ampliarla o quitarla totalmente en cualquier momento. Yo quiero entrar un poco en la en la psiquis de Donald Trump, quien es alguien que está atentando contra el juez, contra los testigos, incluso contra el jurado. ¿Él a qué juega o por qué se cree tan inmune a unas consecuencias más serias? ¿Qué crees tú? Estamos en presencia de un anarquista o una persona egocentrista que ya está en un proceso que lo que está tratando es destruir las instituciones de justicia que son la base de la democracia norteamericana. Donald Trump ha perdido ya todos los límites y está en una campaña de verdad que yo no sé a dónde va a llevar esto. Yo no sé si el país está listo en sus situaciones políticas, instituciones políticas y judiciales para una persona así, que no le importa nada ni nadie, solamente él y que tiene seguidores que se han convertido en una secta, una secta de destrucción de este sistema que ha demorado dos siglos y medio de perfeccionar el sistema norteamericano, se ve verdaderamente amenazado por una persona que está sin límites a donde va a llevar para destruirlo y para volver al poder. Y si vuelve a coger el poder, más nunca lo va a soltar. Nada más que ayer recaudó 35 millones de dólares luego de su veredicto de culpabilidad. Tenemos la orden de Mordaza que sigue vigente. ¿Qué otras restricciones tiene Donald Trump hasta la fecha de su condena que está para el 11 de julio? Donald Trump es una persona muy distinta hoy a la que era ayer. Ayer cuando Donald Trump entró a esa corte, era un expresidente, una persona que tenía todos los derechos de un ciudadano norteamericano. Él perdió gran parte de esos derechos al ser condenado culpable de una felonía de tratar de hacerle fraude al electorado norteamericano a través de falsificación de documentos tratando de encubrir el pago que se le hizo a una actriz porno antes de la elección. Al haber sido condenado, ya tú eres básicamente una persona que está controlada por la corte. A él lo que le viene arriba en los próximos días es un proceso de evaluación por parte del departamento de prisiones y el departamento de la corte que van a hacerle un proceso que es humillante. Tienes entrevistas que te hacen preguntas de todo sobre tu vida y especialmente una persona como él que ya tiene tres sentencias, una por fraude a la Fiscalía de Nueva York, otra por difamación a la señora que dijo que había sido víctima de un acoso sexual por parte de Trump. Y ahora esto, cuando él llegue a la sentencia el día 11, hasta ahora él tenía a su ventaja el hecho de que no había tenido anteriormente ningún ningún cargo penal. Pero esto ya puede cambiar rápidamente. Si él sigue violando la ley de Mordaza, el juez va a tener que imponerle alguna penalidad porque no puede permitir que una persona vaya a destruir el sistema legal que tenemos en este país. Le ha puesto multas. Para él una multa no representa nada. Él es una persona de millones y millones y cada vez que abre la boca la gente le manda más dinero. Ayer lo que estaba pidiéndole es que demandaran más dinero para sacarlo de la cárcel. Una cosa que se está burlando de sus propios seguidores. Y lo que estamos viendo es que el juez no le va a quedar otro remedio que imponerle algún tipo de penalidad. Quizás algo simbólico. Un día en prisión, una prisión domiciliaria por algunos días, algo simbólico para ver si le llega el mensaje al presidente, al expresidente Trump. Además que también se le acusa de socavar el sistema judicial con la manera como ha reaccionado y las declaraciones que ha hecho, las violaciones a la orden de Mordaza que tiene muy puestas en este momento. Rafael, muchísimas gracias por esta información. Ahora sí te dejamos en paz.